Un saludo por la raza de Caborca, que anda por la Quiroz, que le caiga pa'l río Vamos a bailar, vamos a gozar, papo no va a estar bonito, moviendo bien el culito Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá, te mueves bien sabrosón, al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, vamos a gozar, papo no va a estar bonito, moviendo bien el culito Vámonos pa'l río, no importa, lleva a tu tío, pa' que puedas controlar, una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está a todo dar, para ponerse a pistear Tú eres casado, y eres abusado, no te traigas a tu vieja, que te pega y te deja La suena el ambiente, parece que trae creciente, el río está a todo dar, para ponerse a pistear Saludos a todos los picadientes de Caborca, el final de los picadientes Hoy nos vemos en 5 de noviembre Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tienes que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicera, hermosa, bella! Acá renviada, dice La gente espectacular No, ¿por qué no? Si no lo vi no lo creo ¿Verdad? Eso mismo, eso también lo digo yo ¿Eta es muy grave, chiste? Y a la verdad es que está grave Dice no, así que se deja querer Es lo que estoy viendo, ya se le quitó los libros. Después de tantas venidas, ya era hora. Dice que voy a entrar al aro. Voy a entrar al aro, voy a entrar al aro. Vamos a corrido. Estoy mirando. Voy a entrar al aro. Voy a entrar al aro, voy a entrar al aro. Voy a entrar al aro. Voy a entrar al aro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!